Para mi Lima tiene Susana un plan De inclusión, desarrollo, belleza y pan De educación, deportes y de derechos De cultura, transporte, todo bien hecho Si una puerta quiere estoy por la vida Tu seguridad estará protegida Si votas por Susana a la alcaldía Fuerza social Lima te saca el premio y la lotería Si una puerta quiere estoy por la vida Tu seguridad estará protegida Si votas por Susana a la alcaldía Fuerza social Lima te saca el premio y la lotería